Un partido trabado, empezamos jugando mejor ellos, después viene la expulsión y de ahí empezamos a jugar nosotros. Se nos complica ir perdiendo a cero, pero bueno, en el segundo tiempo pudimos dar la vuelta. Eso es lo que se notó desde afuera, el primer tiempo un poco complicado, pero en el segundo tiempo prácticamente fue todo de ustedes. Sí, sí, salimos con la idea de mover la pelota, crear los espacios y bueno, por suerte nos salió bien y pudimos dar la vuelta. En los relatos Miguel Martínez decía, cuando llegue uno van a llegar todos los que no vinieron antes, bueno, vos te destapaste con tres goles. Sí, sí, lamentablemente las primeras dos fechas nos pudimos convertir y bueno, espero que nos dé confianza para los próximos partidos. Sobre lo personal, contento porque bueno, Yuppo te dio la confianza para arrancar titular y respondiste. Sí, me hablaba, en la pretemporada tuve una lesión y me tocó arrancar del banco el torneo y bueno, me dio la confianza para el tercer partido y por suerte anduve bien. Sí, seguro. ¿Para qué está Argentino, Franco? Y Argentino es un equipo que siempre está para pelear, así que vamos a hacer todo lo posible para pelear el campeonato. ¿Te llevás la pelota? Sí, 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 por suerte me la dieron. Bueno, Franco, mucha suerte para lo que viene y bueno, ahora descansar. Bueno, gracias igualmente. Saludos.